Conexión Deportiva Nica se encuentra desde el IND con Stanley Leisiga. Todo Nicaragua sabe quién es Don Stanley Leisiga y según su experiencia con los jugadores en esta selección. Y con selecciones anteriores donde usted ha integrado el cuerpo técnico, ¿cómo los mira a estos muchachos que tiene aquí? Bueno, antes que todo, gracias por la oportunidad que me están dando y yo pienso que cuando uno viene a una preselección, pues tratamos de hacer lo más justo posible, jugamos muchos juegos de fogueo y cada muchacho va a mostrar sus habilidades que tiene. Y se trata de ser justo y transparente, hacemos las mejores escogencias y tratando pues, somos seres humanos, no los podemos equivocar, pero miramos el momento que están pasando cada pelotero y los juegos de fogueo son muy importantes para nosotros porque es una realidad lo que se va a encontrar para hacer la evaluación, pues la hacemos durante, están jugando, miramos la actitud de ellos, miramos cómo ellos asumen cada turno que van a consumir o que estén lanzando. Y se trata, como te digo, que ellos tienen la gran oportunidad de vestir la camisa de Nicaragua, irlo a representar, digamos, a ese premundial a México y que cada de ellos pues, vayan contentos. ¿Usted asume y confía plenamente en que nosotros vamos a estar dentro de esos cuatro cupos? Claro, lógicamente, nosotros como nicaragüenses y como entrenadores tenemos que estar 100% positivos, son torneos muy difíciles, son torneos pues que te encuentras con países que han jugado mucha pelota, en el caso de Venezuela, Dominicana, que son potencia. Y como te digo, cada partido que vas jugando es muy importante porque son partidos que nosotros le decimos de muerte súbita, suman las carreras, suman los INE, las carreras que nos permití, todo eso vale ahí. ¿Qué siente don Stanley Leisiga al estar formando parte del cuerpo técnico acá con la selección y dirigir a uno de sus hijos? Bueno, en este caso, bueno, contento, en este caso pues estoy de apoyo, digamos, con los muchachos técnicos, pero sí, lo sentimos muy bien, muy orgulloso. En el caso conmigo, con May, pues, anduvo el año pasado en Colombia, pues, le fue muy bien, pero son diferentes torneos y esto es de asumir el resto. Y como padre, sinceramente, pues, me siento muy orgulloso. Así es, hablando de otro orgullo, otro de su hijo, Jonathan Leisiga, el primer nicaragüense en jugar en la MLB con los Yankees de Nueva York, ahí en el equipo grande, el más famoso de toda la MLB. Sí. Un orgullo para todos los nicaragüenses y para su papá también. Lógicamente, eso pues es algo, digamos, que pasa, que cuando uno lo veo lanzar yo, es algo muy diferente, como usted dijo, que en el mejor equipo del mundo, que es los Yankees, el más famoso, no el mejor, sino el más famoso. El más famoso, el más famoso, alguien nicaragüense, yo lo veo, no lo veo como padre, sino me hago como un fanático y entonces eso significa, pues, que tenemos a alguien que lo representa y muy orgulloso, sinceramente muy orgulloso y eso, pues, es un mérito que Jonathan Leisiga lo ganó y ahora él está ahí, lastimosamente, pues, seleccionó, pero esperando en Dios que se recupere pronto. Así es, esperamos y sabemos de que en nuestra página tiene muchos seguidores su hijo, cada, constantemente están mandando ahí mensajes de ánimo, de apoyo a su hijo y para don Stanley Leisiga, ¿considera que Jonathan Leisiga este año pueda ser el cerrador desplazando a Aroldis Chapman? Mira, es un reto muy difícil y sería ser muy, digamos, presumido decir, es el momento que Jonathan supla a Aroldis Chapman, pero es la oportunidad, el momento que ellos sepan darle a Jonathan, ellos saben cuándo o cuándo puede ser que se pueda dar, pero lo más importante es que está ahí, que está ahí, está participando, está compitiendo y esperar más que todo en Dios, primeramente que se recupere y esperar que pasa, eso es de tiempo, sino, pues, si se llega a dar, pues, muy bien para Jonathan, para toda la familia y para Nicaragua y le agradecemos esos gestos también a todos los nicaragüenses que lo apoyan y que lo están motivando por las redes sociales, dándole su buena vibra, que es muy importante para él y esperando en Dios, como te digo, él se recupere pronto. Bueno, ya hablamos de Jonathan, pero no podemos dejar atrás a Mike y a Derek, cada uno viene haciendo su trabajo en sus diferentes equipos y, sin duda alguna, el béisbol viene de familia. Sí, mire, yo, pues, sinceramente, yo me siento muy orgulloso, tanto como a Jonathan, de Mike, de Derek, que juega con los Dantos, yo participé en ambos equipos, yo juega con el Boer, Mike está con el Boer, yo, mi carrera la comencé con los Dantos y tengo a Derek, o sea, son muy retoños, digo yo, y eso como padres, pues, me hace sentir muy bien y esperando en Dios, pues, que sigan así y que traten de madurar y que coronen esa carrera como esportista, como pelotero. Para finalizar esta breve entrevista, queremos saber cuál es el mensaje para estos jugadores, esta nueva camada que está saliendo. Bueno, que sinceramente les deseo en lo mejor, en el béisbol nunca se pueden confiar, sino que tienen que trabajar a diario, a dar el porciento cada día que vengan a un terreno y esperando en Dios para que sean así, no solo mis hijos, sino el resto de compañeros que están aquí, que los miramos nosotros también, como nuestros hijos, porque les damos consejo a ellos. Así es, estas son las palabras de un grande de la pelota nicaragüense, Stal Leisiga, para Conexión Deportiva Nica, Gemma Buse. Muchas gracias. ¡Gracias!